La Universidad de Ciencias Médicas de Granma, con su escenario docente en el municipio de Niquero, desarrolló el acto de inicio del calendario académico 2024-2025 para los estudiantes de nuevo ingreso. Hemos tenido tres momentos. El día 2 de septiembre dimos el acto de inicio de curso y dimos la bienvenida en nuestro centro a la enseñanza técnica profesional donde recibimos estudiantes del noveno grado que van a estudiar las carreras de enfermería y lucha y vigilancia antivectorial. El 16 de septiembre recibimos los estudiantes de la enseñanza superior, estudiantes del primer año de las carreras de medicina, licenciatura en enfermería y las tecnologías de la salud que van a comenzar en nuestro centro tres semanas de curso introductorio donde se le impartirán temas de vital importancia para posteriormente trasladarse el día 6 de octubre a la universidad. Ya a partir del 4 de noviembre se le dará continuidad al curso con los estudiantes del tercero al sexto año para culminar el curso 2024-2025. Más de 180 estudiantes se forman en las diferentes carreras de la enseñanza superior como futuros profesionales del sistema de salud, quienes una vez graduados en sus especialidades potenciarán los servicios sanitarios en cada una de las instituciones del sector. Tenemos un claustro preparado para la formación del profesional de la salud con la calidad requerida. Nuestro centro no tiene todos los servicios a prestar, por lo que en un momento determinado tendrán que trasladarse a la sede central para recibir otras especialidades que no se imparten en el municipio y así obtener especialistas y profesionales con la calidad requerida para un futuro egresado de la salud. En este año decir que no hubo curso básico de enfermería, todas las carreras que iniciaron han sido propiamente de la enseñanza superior, es decir, los estudiantes que obtuvieron carreras por el preuniversitario y por la secundaria básica. El claustro de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, con su escenario docente en el municipio de Niquero, dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso para iniciar el presente periodo lectivo en aras de garantizar la formación de los médicos, enfermeros y tecnólogos de la salud del futuro. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.